Es que me la sopla mucho en nota, dando las notas, lo jugo como moda, en mi agenda no te sentona Y me preocupo, van de pura y son más falsos que las tetas de silicona No sé si niños y borrachos solo dicen las verdades o solo dicen tonterías Las mentiras con las patas cortas y yo corro a un maratón de tía Que vas con BMW y yo con BMW Coches alquilados para chichifar y leyendo despacio por los nogales Las verdades duelen a la cara, a mí se me puede llegar La lógica pa'l psiquiatra, que me puede aguantar las verdades por delante Y las mentiras puñaladas por detrás No me respalde y que más tenga, no fumes ni bebas Total, no te diviertas Yo soy yo lo que hice, leí las gracias por el servicio Y además le aseguré que jamás dejaré a mi picio ¿Para qué? Si no sirve de nada Yo creo que el cáncer dentro, la primo a dejar de fumar Que a tenerse es lo más malo, pero tío, pasa con todo Hay mucha gente con la coquilla Y se lo, que no pierdes nada, como se suele decir Ya, hay que buscar las oportunidades, no todas vendrán a ti Así que toma este consejo y empieza a disfrutar la vida Que lo más malo que te pase sea la falta de saliva Y si hace falta vuelve a empezar Y tú se las placer como el cigarros después de follar ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios después de follar ¡Dios!